No se escucha Le caigo Cáele Cáele al Falgase Ah mis pichas papas No traen condimentos Me mintieron Echese una Pichas rufles con queso Nada más son pichas No traen queso Otra prendo la Nintendo Rufles de los azules Las verdes normales Polvito Vamos a hacer la tienda Dígale a la vaca Hay una chupada de ganchito Pobre vaca Quería jugar No está Pobre vaca Que no me la sienta Quería ya No salga un antiso Me la sienta Quería joven Resulta herido Me la sienta en el culo Su grasa lo salvó Con tres ollas Viejo Me balasaron en el culo Ah me echó a Godzilla Vamos viejo Permiso No mames Casi no me dejan pasar ¿Cómo está urban? Mira yo voy con un piche peinadote Hasta donde va Ah piche chocha Vas a ganar Este Reprente Y voy bien loco Así debe ser tío Pues mira Nada más hay uno Que te está haciendo sombra A la izquierda Pero todos los demás Histe de los chingos Nada más Va a ganar ese perro No Me caí No había visto Que tiene ventiladores En medio Esta cosa Ay no hay santa No Ah No es que vives los dos Que pedo No mames Ya iba a llegar Puta madre Volia que Ay No mames Iba a ser primero Y me partí La madre Si Vi que ibas en putiza Está chido Esto de los ventiladores La neta A mi me da miedo Ay cabrón Si lo tené Vamos a bailar A ver culero A ver culero A ver culero A ver culero Métete 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 Pinche viejito Ay Yo si Ya se Pienche Briones Payaso Saborbioso Ahora que es el puto pingüino Se está quemando Que pedo El pingüino Ah se monto Ahí en la Lava Y Hombre Haciendo Han sido Gullito ¿El serio? Que puede ser Así que anda Va a bailar Ahora ni el Foscoso Ni el Y el Foscoso ¿Ande anda? ¿Quién sabe? Creo que sí Le anectó Se lo llevaron de paseo Están muy pendejos Están jugando a los pendejos Pero iba a faltar un chingo Oh neta Ah es que como hay ventiladores No saben saltar en los ventiladores Mira si el pinche asustador Ay cuando te pide su partida me invita por la cuenta epic Te mando a Van Der Po- Ah está el día de hoy Se alinean los planetas No escuches la pari 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 Nomás estamos nosotros tres Te abre los ojos Gelsito pa' que veas Si Gelsito Cuidante Cámara Gelsito no es protipo o que wea Ajá Te invitanos Te invitanos Que empieces wea Vete Porfa Porfa Piip 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 3 2 1 Corren Cuenta Gelsito Ahí vamos Quieres tirar gente Mi lorita A ver Pues fue unos cabrón Ala A ver se la llevó La rica De la vino Ala A ver Mira nada más De pasando como el campeón Que soy No 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 he escuchado la musiquita Que tiene De aquí No No Ya iba a pasar Shit Wee Si gasta No puedo chuncha ¿Ya acabaste? Ya Dale Ya no No manches Este no lo había jugado wee Pinche mapota No No mames Echó un chavaline Pero hermano Jajaja Depende de ti Chanché Lo mató Gelsito Es un culero Gelsito Es un culero Gelsito ¿Por qué Gelsito? Yo Yo no Sácate unos pro tips De Rainbow Sácate unos pro tips de Rainbow Gelsito Si No No ¿Por qué no has dicho? Vamos a jugar así wee Abandoné la Rainbow Nivel 500 Gelsito Y no vale No vale Si igualcito Yo no dije La neta Abandoné el Rainbow Profesional Me Abandoné el Rainbow Profesional ¿Te abandonaste antes de empezar Gelsito? ¿Cómo? Profesional Profesional Ah ¿Torciste el tobillo? No 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 mames Víjese de los huevos Ah Es en equipo Wee No mames Los azules tienen un putero Se sacan un dorado Chucha No mames ¿Quién fue el puto? Hay una duda abajo wee Al estar No mames Se agarró No mames Pelo chucha Ey Están pichas Sucureras No mames Las están haciendo mierda Chucha Ahora piche amarillo No de perra Uah No mames Joder De la verga Que somos el rojo Al dorado wee Al dorado que nos saquen A ver No mames No mames No mames Perro dorado viejo Me lo llevaron a la verga wee Creo que tu equipo no tiene que ir en ropa wee Por favor Corre, choncha, sácales el dorado, güey. No, no, es como lo agarró a todos de mí. No, mamaron, choncha a tu equipo, güey. No, mamá, ya, venía, verga. No, chingaste, chingaste. Vámonos. Pincho pendejo. Es que no estaba galcito pro tip. Chingaste, chingaste. ¿Qué viejo? Entonces, ¿por cuándo? ¿Por cuándo qué, güey? Hoy me comí. La del tío. Ah, qué raro. Usted, porque yo no muero. Ah, grosa. Es que tiene hambre. En pan piensa. Ah, pinche galcita, grosa. ¿Por qué me copias a destil, la panche? Pítate los dentes. ¿De dónde dan esos lentes? En el pase. De hecho, creo que ya los tienen. Yo no los uso. ¿Y por qué no estás usando ahora? No, 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 no. No, te vi, te vi. Son lentes de los pendejos. Que mamá, un pitazo de tiro. Ah, qué pedo, galcita. Más bien los que no los traen, hacen eso. No, madre, compro fácil, perones. Si, el perones es el nivel 200. Si, el perones es humilde, güey. Ah, no, es que es bronte. Creo que es el... Un 24 de paso, viejo. Sí, que se la pelas, dice. Ah, qué. Ah, se compró los aluviones. Sí, Brian, es que no puedes conseguir tus cosas solo, güey. Tiene que comprar una del juego. Ah, ¿cómo no? Esas abejas, te las puedes comprar gratis, joder. ¡Compruébamelo! Me está mintiendo, amor. Me está mintiendo. Me dice que te latinas las monedas que te dan gratis. Yo quiero monedas gratis, pero de verdad. 50 centavos. ¿Qué modo es, monedas? Medievalo. Medievalo de madrazo, no sé, güey. Ah, es el modo de arte, es el modo que dice... Vamos a tocar unos mapas de medievales. Que dice Bad Bunny, ¿no? ¿O qué? ¿Te gusta el Bad Bunny, eh? No. Sí. Ese es el panda. ¿Te gusta el panda, güey? ¿Le prende a escuchar? Ah, ¿le prende a cómo? Como Boiler, tío. ¡Corre! Vamos a tirar a la cámara, güey. ¡Tíralos a la verga, güey! ¡Tíralos, choncha! ¡Tíralos, güey! ¡Eso, choncha! ¡Vamos bien! Lo peor es que van a tirar de manchas. ¡No mames! ¡Me tiraste! ¡Y se cae el viejo! ¡Me metiste el pie, pinche! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Entré! ¡Qué easy! ¡Ay, no! ¡Me pegó un bol! ¡Qué easy! ¡Exacto, hermano, Gal! ¡Qué easy! ¡Esto es tu! ¡Te tiraste, cajita! ¡Ay, ven! ¡Te he visto en todas las partidas! ¡Uh, que no existen! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Soy el impro! ¡Quinto lugar, hermano! ¡Qué te digo! ¡Vamos a tirar gente, mua! ¡Dale, lo dijo! ¡Nale! ¡Nale, Dios! ¡Ah, sí llegas, pa! ¡Namos con Galcito! ¡Ahí está bailando el culero, güey! ¡Ah, sí llego! ¿Quién es Galcito? ¡El negro, pendejo! ¡Sí, moda! ¡Este es homosexuales! ¡Vamos a caer! ¡Ah! ¡Metan simbéciles! ¡Ya se va a acabar! ¡No, no se va a acabar! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, no, ve! ¡Ah, nomás el caballo! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Se van a caer exactamente! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Bravo! ¡Vamos a jugar a Rainbow! ¡Puede ser, güey! ¡No lo sé! ¡Cuando despierte Juan y Manani, ¿verdad? ¡Cuando despierte Juan, güey! ¡Si no, ni pedo! ¡Si no, despierta, cállate! ¡Márcale, güey! ¡Márcale! ¡Despierta! ¡Algo despierta! ¡Despiértale! ¡Lejón! ¡Está ubicadito! ¡A ver, háblame! ¡Vues el concha y con eso sí se premia! ¡Volea! ¡De fans! ¡No! ¡No! ¡Usted sabe cuál es el color, salmón! ¡Sí, güey! ¡Un rosa extraño, ¿no? ¡Como la rosa, pero bajito! ¡Es como el... ¡A ver, güey! ¡A rosa bajito, oye! ¡Ah, mira! ¡Hay ventiladores chuecos, choncha protip! ¡Ah, ese es donde están bien pendejos, güey! ¡Sí, mármenme, me cae! ¡No está bueno! ¡A ver, güey! ¡Vamos a tirar gente! ¡Vamos a tirar gente! ¡Ah, pero no estamos en el modo extremo! ¡No, mármenme, me cae! ¡Ay! ¡Me tiran, hijos de tazos! ¡Híban los protip! ¡Hijo de p... ¡Puta, no me dejó pasar el caballero! ¡La madre, güey! ¡No mames, no mames! ¡Eso se cayó, concha! ¡Que me parte y la madre! ¡No mames, no me gustan los pesticadores! ¡No mames, ya ven hasta allá! ¡Cómo le hacen! ¡No mames! ¡Ya, María, güey! ¡Pero puedes pasar por en medio! ¡Vamos a hablarme de los pendejos! ¡Voy a perder, güey! ¡No se ha faltado, no! ¡Ah, qué pedo, chucho! ¡No mames, qué pendejos! ¡Ya perdí, güey! ¡Yo también, güey! ¡Vuelanlo cagando aquí, güey! ¡Nos mató, Galcita, viejo! ¡Sigan! ¡Ven, Che, Galcita! ¡Ya pasé! ¡Vá, Brunel, me aventó! ¡Vá, Brunel, ¿otra vez? ¡Vá, Brunel, ¿otra vez?! ¡Vá, Brunel, huevos, tío! ¡Tres veces de la misma forma! ¡Vá, Brunel, huevos, tío! ¡Sigan, viejo! ¡Ven, surfe! ¡Ay, me caí! ¡Venga, esa plataforma, viejo! ¡Aaah! ¿Qué pasa, viejo? A ver, ¿cuántas faltan? ¡Ah, creo que yo entro de pura mamada, viejo! ¡Ay, creo que yo también! ¡Ay, pero puta madre, güey, le estoy cagando! ¡Nomá! ¡Qué de la verga, ¿por qué se choca este pendejo? ¡Sí pasa, sí pasa, viejo, sí pasa! ¡Hemos entrado, tío! ¡A no ser, mor! ¡A no ser! ¡Me la pelas, güey! ¡Me la pelas! ¡Pero puta madre, güey! ¡No me la pelas! ¡Ay, es un idiota este, viejo! ¡Cocha, el coche! ¡A más que el imbécil, güey! ¡Nunca se puede quedar parado! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltale, chocha! ¡El coche no va a pasar! ¡Sí llega, sí llega el coche! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo haces hasta el medio, chocha! ¡Ah, pero, concha, hasta el medio, medio, medio! ¡Así ganas, concha! ¡No, pero, de concha, no! ¡Ah, perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya estoy hasta la verga! ¡Chinga, se fue el cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue a la shea del chacha! ¡Meta, güey! No quiero decir de nombre de chacha, pero empieza con G y acaba con L. ¡Pinche, je, perro, manito! ¡Me mató a G y esto, güey! ¡Sí vi que fue el pa' que te estaba diciendo de cosas... ¡Me dijo feo, viejo! ¡Pinche, G y esto! ¡Oh, está quejando la retrocarga! ¡Van a matar a alguien a ese cabrón! ¡Me mató a ese ca... ¡Oh, y en la troconetitodo! ¡Sí, qué bebé! ¡J e, qué bebé! ¡G y esto... Ah, de aros, ya, olvídanlo, yo ya salí. Ya salí mamá, pero yo creo que hice equipos. No, creo que hice equipos, ¿qué? Sí, solo. Lo siento, yo no soy un viciado para diferenciar tus minijuegos. Creo que me juegan en clase de matemáticas. Es el mejor... Soy viciado, así que no puedo reconocer juegos. Fue muy bien. Va a ser muy bueno. El de oro, el de oro, se están peleando por el de oro. No, pase por el de oro, estreniense. Ah, no más, son seis aros, apúrense. Ya nomas tengo un No mames, ¿cómo pasaste, güey? No tengo ninguno, amor Ya tengo uno Y llevo dos Dejo con agarrar el atras No mames, que no lo agarro No, güey Nos va a mamar, eh, viejo Regalcito ya lleva cinco Ya lleva cinco, pitoso Ah, pero regalcito, goles Que me caga ¿Por qué están conmigo estos pendejos, güey? ¡Qué maravilloso! Ahí tenía una No llega a ese, ¿sí? ¡Nomás me dejé! Dejo ese Ese le apareció cuando estaba ahí No, güey No, falta uno, güey Camara, quiero un puto aro Me lo quito el brujón, yo lo quito ¡Cámara vieja! Gánese, gánese, gánese Gánese, gánese Ya mamaron, yo ya pasé Ya le abrió el pendejo ¡Ja, ja, ja! ¡No, va, es gánese! ¡Ja, ja, ja! ¡Cáe! En su jeta se la quitó Mira cómo da esa mano ¡Ay, ya perdieron esos dos pendejos! Cuanto van, los dos van iguales, 4 y 6 Van igual Mira el gale, mira el brio Mira el brio, 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 mira el brio Se lo sube tu tío ¿Dorado brio? No, cabrón Cállate, no brio La neta si estas peor que gachito Me caí Y siguen igual No, dorado Corre brio, ese es tuyo, wey No, te gano ¿Que es tu mea? Me voy a arreglar Me voy a arreglar Me voy a arreglar Me la pelan, wey No, no se cuándo me escucha viejo, se me había arreglado Huevos Me chepase 200 con el vaca y dos skins, hijo No puede ser Tengo miedo, no se que si Es que los pro tips, wey Los pro tips Ahorita vengo, voy por algo Ahorita vengo, voy por algo ¿Que te lo hagas, guy? Siempre lo mandan por algo Lo mandan por la coca, vi Le puto, guy Tmmt Tmm... 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 Yo quiero hacerle una tele Te empujan los perros, no es verdad bien La neta Casi bien Nadie nos dijo que en ese chile ya ni le creen Casi no entra Casi no entra Te empujan Tio popa Y ya no hay Tengo Tengo Hueva Es una pentilna Ojo Es una pentilna Hay ventilador viejo, tengo que cuidar Me lo pelan Ah no mames Este está difícil Hay que ir contra el ventilador Y valimos Salto de fe Vamos al rainbow Están los talentos Ahí está el maipas y se conecta a fuego Antes de que me vaya a hacer la minicena Se acaban las opciones Cuando llegue el ventilador va a correr Para que no lo empuje Pero no salte hijo Tenía que ir corriendo Viendo hacia el ventilador Mira el hombre de negro Ah manzalabrga Vamos a jarremo Ya pues jarremo con nosotros Brioneste no Hace rato maje La madre hijo ¿Cómo el gaelcito si se mantiene ahí? ¿Por qué no tienes manos? Es la verdad Yo igual mamacitas a los gringos Para que suban No, ni que me llamara gael Ah que peda garcita Yo prefiero no tener manos Ah perra Mira como que sigue esa madre Me la dieron ahorita Y me dieron Me dieron otra cosa Para la cabeza Ah me dieron este Pero ahora necesita el color Para que se vea chido Ah tiene un casco del pinche Ninguno Simón ¿A poco lo daban? Simón me la acaban de dar Pues ya lo deben de tener Porque siguen las gafas Bueno el último Antes de ir al rainbow moreno Ya sin el main Ah va uno de equipo Dos uno de equipo ¿Ya el pico listo? Ya el pico listo Garcitas de ese rato Ya llegó el main Vivo pa Despiértale Juanvi No estoy bien perdido Esa parte que lo fui a ver Ya está Mándale a Al conchita Dije Pa que la despierta Está aquí el conchita Acosado sobre mi laptop Men you gato De un zurdazo La despierto De un zurdazo Si ya pinche gato loco Te pontea De un zurdazo ¿Qué se hacen las pirámides de tatihuacán? No quiero Vaya a buscar tesoros, dije No meter a las pirámides como nace Se mete ahí como pendejo en que todos le gritan Eh, niños, májese Yo hasta arriba Puede ser, pa, puede ser Chile, me voy a basquear Hasta arriba de la pirámide Ah, mi skin de pingüino Me da poderes Aquí se van a atacar todos Aquí está mi amigo Aquí está tu mejor amigo, pa El licenciado Galcito, en serio Amigo, ¿por qué no te saludaste cuando te quede? Porque estaba convocando Alguna Por eso, mira ¿No quieres ser mi amigo, güey? Ah, pinche el culero ¿No quieres ser su amigo, güey? No contesta No, es que estoy contestando Qué mala miura No, no quiero perder a mí Ay, de verdad, de verdad Se lo está llevando la verga el tronco Cámara, perro Que vamos en séptimo Echale ganas Órale, Briones Chingado, pase 200 Pinche, Briones Va ¿Quién te sube el pase, Briones? Tragando a Nepe está hasta allá Vamos a perder por estos dos talentos No me vamos a pasar Piches dos puntos, Briones No mames ¿De qué sirve? Que el viejo ya queremos en los primeros cinco Si ustedes la caen Era nada más Un punto de Gael, güey, nadie 10 puntos Un punto, güey Neta, qué asco El amigo sigue igual de chaco Si, la neta no se están mintiendo No más, yo están mintiendo ¿Qué haces? ¿Por qué, Gaelcito? Quien se rindió No mames Me van a cobrar 75 pesos Voy a aplicarle De tío traigo chaleco de gobierno ¿Qué pedo? Guaja López ¿No le dan descuento, güey, por trabajar en el gobierno? No, pa' Lo máximo es que me deje empezar al método gratis Ah, no mames Cinco pesos son cinco, güey ¿Ya le iban a aumentar, no? ¿Cincuenta centavos? Simón, hijos de perra Toca que ni sirve Y toca que ni subirle Y luego pasa pinche tren Cada diez minutos Hijos de la gana Y deja que se les hinche las bolas Para arreglar las otras líneas Pinches años cerrados A ver Hace penas Va como medio año, no hijo De la que se cayó No, ya llevo un año Ah, no, güey Y ahorita Te falta como otros ocho Mínimo Ya te están arreglando otra Y ya cerraron la mitad Y tú un año igual Según Hasta nací en la peli Está inmobiliándose Galcito No, su chula Andan abriendo la puerta Ahí se oye Déjame entrar, hijo Estoy acomodando a mi puerta Está entrando tu tío Lo anda golpeando Te mete tío, ¿qué? Puro protip, rosa Puro protip Vamos, te voy martillo Ayuda Ya nos alcanzé y salió al último Eres un manco, Galcito La neta, güey Corrale bien Es un manco como ya Dices Ah, el último lugar, güey Salte, güey Galcito Último lugar, güey 18 puntas marcas Vamos a pelear Como le haces culpa de Gael, güey Puro es la tienda, güey Llegó otra vez Somos mancos, güey Ah, no pasó el amarillo Uy, uy ¿Cómo se lo estás arreglando, Gabriel? Bravo Bravo, sobrino El tío trajo su martillo Ah, el tío trajo el martillo Eso debe de clavar, sobrino Ah, perra Genio Ya lo dejo sin voz, güey No, mames, hijo No, mames, esto está buena, güey Ah, esa skin de tiburón está bonita No se mueran, eh, pina No me voy a morir Ahorita lo acomodo Ahora es bailar rachata Un protipio, el citado, un protipio No, que estaba limpia, no, que chingada Dije usted Todos esos tíos le invito a bailar ¿Dónde está, Mua? Raza, vieje, vieje Vieje, 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 vieje Ay, me tiran, Raza Chinaraca, güey, se queda ahí Equilibren esa madre, güey Equilibren la cosa, equilibren ¿Equilibras el a tu tío, vaca? Digo, tú, güey, no está el vaca Está muy caliente, güey Nadie se muere, güey Le damos a Genio Clupe Baten a alguien, güey Mames, una sandía Ah, una... Golpea la chancha Ah, la verga La naranja La tronca La sandía Ya se cayó alguien, viejo No se cayó un toro Ah, neta, ya se están cayendo los puntos No, 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 no No mames, me tiró Valimos, Raza Y se cayó el concha también Concha, marco Ya valió, Galsito, güey Vámonos a ver el rimbo Aquí se perdió por culpa de Galsito, Raza Que quede bien claro Bien por su culpa Pinche Galsito, marco Chegando